¿Qué es la base industrial de defensa? Para el sector aeronáutico, para los astilleros, para la industria militar, para el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, etc. Podamos estar agrupadas bajo la sombra del Ministerio de Defensa y podamos realmente hacer un desarrollo importante del sector. Por esa razón, vamos la próxima semana a Brasil a una feria con nuestros mejores representantes de la industria de defensa. Empresas que tienen un gran futuro en cualquiera de los escenarios de Colombia. Entonces, queremos ir a ofrecer la oportunidad de que podamos comercializar estos productos en diferentes países del mundo. En esa feria, que es una feria importante que reúne a muchos países de América Latina y del mundo, en temas de defensa, estará presente Colombia, con el Viceministerio del GESED, con el Ministerio de Defensa, dando a conocer todas esas innumerables capacidades que tenemos y posibilidades de comercialización. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.